¿Qué es la parábola de las 10 minas? ¿Qué es la parábola de las 10 minas? Pero la Biblia es clara. En Apocalipsis 22.12 Jesús dice, Aquí vengo pronto y me galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y también Pablo a punto de morir, en 2 Timoteo 4.7.8, él menciona algo acerca de la segunda venida. Dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, fue justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y yo, pues, leía eso y me seguía preguntando, o sea, ¿por qué necesitamos una recompensa los cristianos? Porque si hemos entendido el Evangelio, entendemos que ya tenemos el mayor regalo, la mayor recompensa. Dios mismo es nuestro regalo. Me gusta la traducción de Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu gran recompensa. Entonces, pues ya tenemos todo lo que necesitamos. Honestamente, no necesitamos una recompensa los cristianos, pero la Biblia afirma y enseña que hay recompensas. Pero algo que me dio mucha luz al estudiar esto fue cuando leían una vez más las palabras de Pablo, ahí en la cárcel, donde dice, Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el asunto no es tanto la recompensa en sí, sino quién nos da la recompensa. Los cristianos tendremos el privilegio de recibir recompensas de mano de nuestro Salvador. Y esa en sí es la recompensa. Me ponía a pensar en el dibujo que a veces los niños le dan a sus papás y que pegan en el refrigerador. Y quizás un dibujo que no tiene ni forma, no le encuentras sentido ni belleza, pero no es tanto el dibujo en sí, sino quién te lo dio. Y lo mismo vemos en las recompensas. No es tanto la recompensa que vamos a recibir, sino quién nos la va a dar. Y eso es lo que debería motivar nuestro corazón, el tener el privilegio de servir al Señor para que en su venida podamos ser recompensados y recibir la recompensa de su mano. Esa es la verdadera recompensa del cristiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!